Y por supuesto que el pastel y las bellas decoraciones tenían que ser de María Dueñas, de Delish Events. Gracias por estar aquí con parte de nuestra celebración. Felices 15. Gracias por tenerlo. Esta es tu casa, siempre nos encanta, siempre que nos visitas, porque siempre nos sorprendes, porque todo lo que haces es maravilloso. María, y en una celebración de 15 años, yo sé que mucha gente que también está planeando los de sus hijas y todo. Danos algunos tips de decoración. Sí, claro. Siempre sabemos que las niñas quieren empezar a planear sus 15 dos años antes, ¿no? Claro. Y siempre tenemos que preocuparnos del presupuesto y ver la forma como podemos ahorrarle dinero a nuestros papás. Pero mira, obviamente no puede faltar el pastel, los postres, los globos, los marquees, que están muy de tendencia ahorita. Nosotros siempre sugerimos, escojan su fecha, su tema, y obviamente los chambelanes, las damas. Esa parte es importante. Sí, 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 claro que sí. Ajá. Y aparte, como dices tú, y sabes que es muy importante organizar los presupuestos, porque para no andar corriendo, última hora de que, ¿sabes qué? Ya no me alcanza. Hay que organizar todo con tiempo. Claro, oye, y yo creo que eso es algo que la gente puede ir, por ejemplo, con alguien que planea, como tú, decirte, ok, este presupuesto tenemos y juntos ver para qué alcanza. Claro. Siempre yo digo, hay que enfocarnos en lo que realmente quiere la quinceñera, ¿no? Entonces, vemos cómo podemos hacer que el presupuesto se pueda extender y poderles dar más por su dinero. Lo que siempre digo, no siempre tenemos que gastar mucho. Claro. Y yo quiero presumir nuestro pastel, que está hermosísimo. Y delicioso, que nuestra madrina de Mary's Cake Shop no los hizo. Pueden ver. Con la firma de acceso total. Sí, claro. Ve nada más. Oye, los colores, los detalles, está precioso, María. Y te puedo comentar una tendencia que está, usar un pastel artificial para las fotos y todo eso, y luego tener un mini cake que podemos usar para cortar después. Eso me gusta. Gracias, María. Gracias, María. Gracias, María. Claro que sí. Vamos a probar los pastelitos. Salud con el pastelito. Y con eso regresamos. Con nuestra celebración. Mira qué rico se ve. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Mmm.